Bien, vamos a ver ahora cómo se editamos cursos, cómo se trabajan los recursos y las actividades en lo que es Moodle. Entonces, lo primero es ingresar a lo que es la aula virtual. Para eso, ustedes tienen un usuario, o el administrador debería que verles a ustedes, cada uno de ustedes es un usuario determinado, para que ustedes puedan acceder a la aula virtual. Entonces, basta dar clic a este botón en la que dice Acceder. Ahí ingresan su usuario y contraseña. Yo creo que hago un usuario de pruebas. Bien, con este usuario ustedes pueden comenzar a trabajar. Entonces, acá aparece. A ver, yo como administrador ya les he asignado un curso, ese es el curso de pruebas justamente, en el cual ustedes pueden empezar a trabajar. Acá los cursos necesitan cursos que están actualmente llevándose a cabo, cursos futuros, o de cerca futuros a la apertura, y cursos pasados que ya se realizaron y se han cerrado, por lo tanto. Los cursos tienen una fecha de caducidad. Yo puedo decir que el curso dura solo hasta fines de marzo, por ejemplo. Entonces, yo podría asignar, y que pasada esa fecha, el curso simplemente se cierra. Y en materia que es inaccesible. También puede hacer que el curso esté abierto permanentemente. Ya que es así, en cualquier momento, cualquiera que quiera verlo, van a revisarlo. Entonces, ya depende de ustedes, como decían que quede el curso. Ahora, en la interfaz de mútuo se divide lo siguiente. En primer lugar, tienen la parte del perfil de usuario, que es esta parte de acá. Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, los mensajes que el alumno le envía. Cuando el alumno le envía un mensaje, ustedes podrían verlo desde acá. En este caso no hay mensajes, no aparece ninguno. Las calificaciones las pueden ver desde acá. Pueden cambiar, por ejemplo, los ajustes de usuario. Su perfil de usuario, para que aprezca su nombre. De repente, quieren que la gente contacte por correo. Entonces, yo podría entrar acá en la parte del perfil. Y ver mi detalle, ¿no? Por ejemplo, acá, editar perfil. Bueno, acá está un correo, una dirección. Puede que el correo se muestre o no se muestre. No, aquí está la ciudad, país, puede poner una pequeña bio, una descripción cerca de mí. Puedo poner una foto, si deseo. Puedo agregar más información acerca de mi trabajo, mi sitio web, mi Skype. Es decir, un montón de cosas que pueda adicionar. Es decir, que deseo que aparezca, ¿no? Entonces, primero, hasta esta parte de acá del perfil, media personal. Es lo primero que yo puedo ver en un móvil. Voy a entrar también a la web. Listo. Entonces, mismo acá, área personal. Acá empieza todo, media personal. Puede ver cuánta gente está conectada. No, usuarios en línea, en este caso, bueno, solo estoy conectado yo. Pero podría saber, de repente, seguimos alumnos conectados, ¿no? De repente hay 10, 20 alumnos ya conectados. Entonces, podría yo saberlo desde acá. Me lo voy a indicar. Las insignias se sirvan según logros. El calendario me permite saber, por ejemplo, cuándo se va a iniciar una nueva elección. Entonces, yo puedo saber, de repente, mañana, está programado un módulo o un chat no activa. Entonces, me va a aparecer acá marcado el calendario. Igual, la parte de eventos, lo mismo. Me indica acá si hay, de repente, alguna actividad programada va a aparecer acá. Bien. Yo puedo acceder a este calendario. Puedo ver más detalladamente si veo actividades. No, no me voy a indicar. ¿Qué actividades hay programadas durante todo el mes, durante todo el año? Puedo subir archivos míos para mi uso personal. De repente, plantillas de documentos, todas las cosas las puede tener acá listas para usar. Luego están mis cursos. Entonces, en este caso, yo como administrador, ya les he asignado a un curso. Que es este curso pruebas. Les implica el curso pruebas. Y acá puedo ver. Este curso pruebas se divide en cuatro temas. Esa estructura de temas, ya la ha asignado el administrador. Entonces, el administrador ya les ha asignado los temas que han sido. Y además, ha subido un PDF en un esquema. Entonces, acá tengo todos los temas. Yo lo que puedo hacer acá es empezar a editar. Subir mis contenidos y programar las actividades. A ver cómo se trabaja estas cosas. Lo primero, tiene que usar el icono de la ruedita, la tuerca, este de acá. Este icono de la tuerca. Este es el punto clave de todo. Bien. Acá yo podría exportar, de repente, importar documentos. Puedo configurar calificaciones. Hacer una copia y seguridad del curso. Puedo indicar cuando finalice el curso. Puedo finalizarlo en este momento. También voy a editar ajustes. De repente, entre acá y tres ajustes. Y empezamos por ahí. Entonces, en ajustes, ¿qué puedo editar? Primero, básico. El nombre del curso. Bien. Luego, el nombre corto del curso, que es como un identificador del curso. En la categoría de cuarta tendencia, se hace una sola categoría. Que es esta de acá. Este curso va a ser, o no visible, la fecha de inicio. Como les dije, los cursos, pueden abrirse a partir de tal fecha. Yo puedo hacer que los matrimonios se matriculen. Pero todos, todos empiezan a partir del primero de abril, de repente. Eso es para que todos empiecen a la par. Entonces, pueden estar matriculados. Pero no van a poder ver los contenidos hasta la fecha que yo acá asigne. Y luego está la fecha final del curso. Entonces, pasada esa fecha, los contenidos de acá se vuelven invisibles. Y ya no pueden verlos. Hasta que yo nuevamente lo abra el curso. Puedo poner una descripción del curso. Incluso puede ser un archivo. De repente, se tienen ustedes en PDF lo que son los brochures. O alguna descripción adicional. O un contenido adicional. O podría subir también en esta opción de acá. Ahora, hay opciones extras. Aparte de estas, que son las básicas. Las que, generalmente, debes decidir editarlas. Hay otras opciones adicionales. Los cursos se pueden dividir en temas, en semanas o cursos de actividad única. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, que haya una sola actividad. ¿Listo? Es un curso corto con una sola única actividad. Puede ser que tenga por temas. Entonces, lección número 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Puede ser de esa forma. Puede tener que hacerlo semanal. Entonces, cada semana, se supone que hay unas clases, unas actividades. O ha sido las por ahí. Ahora, ¿qué es lo usual que todo el mundo utiliza? Temas. ¿Sí? Es el normativo usual que todo el mundo va a utilizar. Los temas. Entonces, va a la lección número 1, lección número 2, 3, etc. Es lo que usualmente todo el mundo utiliza. ¿No? Puedo crear secciones ocultas. Que se puedan ver. En cuanto a apariencia del curso, puedo, por ejemplo, que el curso sea solo en inglés. Solo en español. ¿No? La explicación del alumno. Tengo varias cosas que puedo subir. ¿No? Archivos. Grupos. Normalmente, ¿no? Deberían requerir meter mano a estas otras opciones. ¿No? Lo que sí, sí deberían editar. Dijo, sí. Es, como dije, la primera parte que es la parte general. No. El resto de opciones. ¿Qué formato de curso? ¿La apariencia? No. Bueno, mucho formato de curso que sea por temas o por semanas. Pero, como ya dije, lo usual es que sea por temas. Una vez hechos los cambios, pongo un clic en guardar cambios. O cancelar si no quiero que se ponga los cambios. Eso sería lo primero en cuanto a editar el curso. Luego, una guía, he editado el nombre del curso y alguno también trae lo que quiera. Lo siguiente es llevar contenidos. Como dije, acá están los temas. Pero, ¿cómo los edito? Porque si yo clic acá en tema, no pasa nada. Entonces, ¿cómo lo edito los temas? Voy acá otra vez a la tuerca. Y activar edición. Recién cuando clico en activar edición, yo puedo comenzar a llenar contenidos. Alterar mis temas. Acá está como tema 1. Pero yo podría cambiarlo. Y en vez de eso, diga lección 1. Introducción. Voy a cambiar acá. Lección número 2. Los datos básicos. La cuenta es solamente porque son de la clic en el lápiz. Y ahí yo con el nombre y el que yo decía, ¿no? Entonces, mi lección 3. De repente es aplicaciones. Mi lección 4. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir o quiero quitar alguna sección? Yo podría borrar este tema. Fíjense. Simplemente voy acá. Con este editar. Clic en la flecha. Y desde acá puedo borrar un tema. Puedo también añadir un tema. Y aquí se agregar topics. Este de acá. Y me voy a preguntar cuántas lecciones que voy a adicionar al Gile System. Tiro solo una. Entonces, clic en 1. Y la añado al final. Mi tema número 5. Entonces, vuelvo a mi nombre. Lección 5. Y ya está. Bien. Lo usual es poner este por nombre. No siempre poner lección 1. Capítulo 1. No. Es mejor que poner solamente lección 1. Concento básico. O sea, seco. O sea, solo aplicaciones. No. Lo mejor es ponerle así. Lección 1. Tal. Lección 2. Tal. Y así. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el orden? De las lecciones, ¿no? De repente. Quiero crear una lección que sea este. De introducción, no sé. Una lección distinta. Para hacer eso, cambié el orden. Fíjense acá. Me paso el cursor por esta cruz. Cambio el cursor. Y puedo arrastrar la lección a esta. Y cambiarla a la BDS. Listo. Y de esa manera, vas a hacer esto a la iniciativa. Bueno, voy a hacer la lección 5. Bueno, de repente sería este conceptos previos. Bien. Es muy usual en otros cursos que se suba al inicio un manual. O una serie de reglas, ¿no? Entonces yo pongo reglas del curso. O sea, luego nos podrán pegar las fechas. Los alumnos podrán dejar atrás grupales, tales fechas. Listo. O sea, esta regla que quiero poner. O de repente un pequeño manual. O un link a un video explicando cómo funciona el aula. Lo podría yo colocar acá. Entonces ya depende de ustedes adicionar esto conmigo. La recomendable es eso, ¿no? Que yo acá agregue algún manual. O algún tutorial, video. Bueno, explicando un poco las reglas del juego. Cómo va a funcionar. Cómo trabajamos. Hasta cuándo dura el curso. Esos detalles básicos, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer eso. Digamos que esta ya es mi estructura. Bien. Esto es lo que yo deseo. Y voy a empezar a añadir actividades o recursos. No, no ocurren siempre de eso. Moodle se divide actividades y recursos. Ese es el punto clave de Moodle. Bien. Para hacerlo, quiero hacer este clic acá. Dice añadir actividades o recursos. Fíjense. El de acá es para añadir como generales. Si yo añado acá, es solamente para conseguir tu previo. Si yo añado acá, es solo para lección 1, lección 2. Y sencillamente puedo empezar a añadir recursos. Entonces voy a añadir, por ejemplo, acá. Y me va a aparecer la lista de actividades que puedo agregar. Que en el video anterior, que les había dicho. Que había varias actividades. Y justamente en cada una de ellas. Si yo doy clic en alguna de estas. Me detalle un poco más de que trabaja. Bien. Y luego aquí está en la manera de recursos. Igualmente. Doy clic y me voy a detallar en que consisten estas cosas. Bien. De esa manera, yo pues elijo 1. Y le doy clic en el botón área. Ya, pero eso. En el siguiente video. Voy a explicar uno por uno. Cada una de las actividades y recursos que yo puedo adicionar a lo que es Moodle.